¡Lispas! 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 ¡Hola! ¡Qué suerte, Mordao! No lo sé, Mordao ¿Quieres jugar? ¡Sí! ¿Con mi amiga? Sí ¿Ale un dos tres? ¡Ale un dos tres! ¡Que la abriera! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¡Quiero morir! ¿Quién es ese balón? No, vale, es el señor Calavera ¿Qué va el señor Calavera? ¡Ahora! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!